Hola, soy Rubén Álvarez del equipo Garraves y en este vídeo vamos a ver la importancia de la flexión de tobillo dentro de la posición de base del esquiador. Una buena flexión de tobillo nos ayudará a transmitir los movimientos a través de la estructura de las botas, tales como las acciones de canteo y cambio, regulación de la presión y las acciones rotacionales de las piernas. Una falta de flexión de tobillo nos limitarán estas acciones. Tener en cuenta que la bota ha de ir acorde a nuestro peso nivel de esquí y ajustada correctamente. Sea cual sea nuestro nivel de esquí es interesante desarrollar una rutina que nos permita practicar y sentir la flexión de tobillo. Hasta niveles intermedios practicaremos sobre descensos directos y diagonales, sintiendo nuestro peso en toda la planta del pie. Introducimos el movimiento extensión-flexión como ejercicio educativo. Para los niveles altos podríamos esquiar soltando el gancho superior de nuestras botas y esquiar de manera suave y pausada, encontrando una mayor sensación de recorrido de la flexión del tobillo y una mayor sensación de apoyo sobre la planta de nuestro pie. Dedícale tiempo a estos ejercicios, ya que una buena posición es la mejor manera de construir una buena técnica. Hasta el próximo vídeo amigos.